¿Qué es la seguridad de pacientes? La acreditación es evaluar una evaluación externa de los niveles de calidad de los centros que pretende garantizar al ciudadano el nivel de calidad de estos centros e impulsar la mejora de los equipos de atención primaria. Ahí en Cataluña implantamos la acreditación en primaria en el año 2014, de esto hace poco, con un modelo propio que sigue la estructura del modelo FQM con 347 estándares y para poder obtener la acreditación se exige que tenga un 60%. La tenemos prevista realizar con una periodicidad de cada cuatro años y un elemento que pensamos que es relevante es que para poder estar contratado por el servicio catalán... Esto lo exigiremos a partir de julio de 2017, que es cuando tenemos previsto que tengamos todos los equipos de primaria acreditados. El proceso de acreditación, pues hay una fase de autoevaluación, una evaluación externa y luego pasa por un comité de acreditación que otorga esta certificación de la acreditación. Esto es fruto, aunque lo implantamos en el 2014, es fruto de toda una estrategia que empezamos en el año 2010 y que en estas diferentes legislaturas que hay en Cataluña, como sabéis, cambiamos mucho de legislatura, pues en estas últimas tres legislaturas ha habido como mínimo una estrategia sólida y que hemos ido implantando tanto la estrategia de seguridad de pacientes como el tema de la acreditación. Esto lo hemos materializado desde el 2010, como decíamos, primero elaborando el modelo de acreditación, luego un plan estratégico en primaria que se basaba en estas unidades de gestión de riesgo, unidades funcionales de seguridad de pacientes en primaria y identificar dentro del modelo de acreditación un modelo que fuera de seguridad de pacientes, para luego también con toda una estrategia formativa y de apoyo por parte de las gerencias, elemento que también consideramos que es fundamental, incluyendo los estándares dentro de estos modelos de seguridad, identificamos unos estándares inequáneos que se incluyeron en los contratos, también diferentes indicadores en el año siguiente, empezamos en el 2013 la implantación de un sistema de notificación para primaria y iniciamos, como comentamos, la acreditación en el 2014 y la previsión es acabar en el 2017. Iré comentando esta estrategia a algún detalle, pues, como comentamos, tenemos un plan estratégico de 2011 en seguridad, en cuya primera línea estratégica es la promoción de la cultura de la seguridad de los pacientes en los centros, y esto lo operativizamos a través de un modelo de acreditación que incluya estándares de seguridad, por un lado, y liderado todo esto por las unidades funcionales que también hemos ido implantando en los diferentes equipos de atención primaria de Cataluña. Este proyecto de las unidades funcionales de primaria o de gestión de riesgos consta de una serie de actividades que ahora de una forma muy resumida, comentaré que por parte de la consejería, pues, desarrollamos este modelo de seguridad que luego pedimos a los equipos que utilicen para evaluarse y que sea esta evaluación el embrión de sus diferentes programas de seguridad de pacientes que van presentando anualmente, la implantación del sistema de notificación y de un cuadro de mando. Y todo esto a través, pues, de la identificación de estos referentes de seguridad, tanto a nivel de los equipos como a nivel de las gerencias. El modelo este de seguridad forma parte del modelo de acreditación, es decir, de los 347 estándares para acreditarse un equipo de atención primaria, les pedimos a un grupo de expertos que identificaran aquellos que consideraran que tenían alguna relación con la seguridad del paciente. De este modo, se identificaron 185 estándares que forman parte del modelo de acreditación, pero que podemos analizar separadamente y que, si bien hasta el 2014 no se empezó con el modelo de acreditación, previamente los equipos ya fueron trabajando. Y así como la calidad es un concepto más etéreo que cuesta más de vender por parte de los que nos dedicamos a predicar desde servicios centrales, la seguridad de los pacientes sí que realmente es un concepto que por parte de los profesionales es más fácilmente aceptable. De estos 185 estándares, además, identificamos aquellos que considerábamos de obligado cumplimiento, a los que denominamos sine qua non, que fueron 30 y que en estos años hemos ido también monitorizando. No entraremos ahora a analizar los contenidos del modelo de seguridad. Como comentábamos, sigue la estructura del modelo FQM, con cinco de agentes o facilitadores y cuatro resultados. A modo de ejemplo de algunos de los estándares, he puesto la lista en tres diapositivas de los estándares sine qua non, en la que tendríamos aspectos como la formación en RCP, en uso de equipamientos, plan de acogida a nuevos profesionales, la comunicación interna en situaciones de urgencia, medidas de protección de la precipitación, circuitos de diagnóstico rápido para neoplasias, revisión del carro de paros, disponibilidad de medicamentos en situación de urgencias, abordaje de las emergencias médicas, especialmente las cardiorespiratorias, aspectos de continuidad entre primaria y urgencias, y primaria y otros especialistas, etc. Y el programa para disminuir riesgo de infecciones, todos aquellos aspectos que tienen que ver con la gestión segura del medicamento, control de stocks, de caducidad, caer en el frío, el disponer de un plan de medicación del paciente, y otros elementos que no entraremos ahora a detallarlos. Un elemento que también pensamos que es clave para implantar esta cultura de la seguridad es aquellos aspectos que tienen que ver con el aprendizaje sobre eventos adversos, y como comentábamos, empezamos en el año 2013, y hemos ido progresivamente incrementando este número de notificaciones en primaria. Y otro elemento clave y palanca de cambio es el disponer de estas estrategias dentro de los contratos de gestión. A modo de ejemplo, el ICS, que es el proveedor mayoritario ahí en Cataluña de la primaria, con el 80% de la provisión de centros de primaria, pues ya desde el año 2011, muy alineados con las políticas y estrategias del Departamento de Salud, y fueron introduciendo estos estándares sine qua non en el 2011, 2012 y 2013. Diferentes indicadores también en diferentes años progresivamente, 2013, 2014 y 2015. Y para todos aquellos equipos que no estaba previsto iniciar la acreditación, porque a lo mejor las estamos haciendo este año 2016 o 2017, que fueran trabajando a nivel de una autovolación el modelo de seguridad de pacientes. Y con toda esta estrategia, ¿qué hemos conseguido? ¿De dónde partimos, primero de todo? Hicimos diferentes pruebas piloto en su momento para lograr implantar el modelo de acreditación y el modelo de seguridad. Y en este caso, pues esa sería la gráfica en la que obtuvimos, con una serie de equipos seleccionados, y que probablemente eran de más calidad, porque fueron los que levantaron el dedo para poder pasar por esta prueba piloto, la media del modelo de acreditación estaba por encima del 70%. Del modelo este de seguridad de 185 estándares, también hicimos un piloto en el año 2011, y podríamos decir que la media de puntuación desde este modelo de seguridad estaba en el 63% y de los estándares sine qua non del 56%. Tan solo 18 equipos estaban por encima del aprobado, que lo consideramos en el 6 sobre 10, y tan solo un equipo cumplía con el completo de los 30 estándares sine qua non. Esto en el año 2016 ha pasado a ser del 100% de equipos que están por encima del 60% y que la gran mayoría, dos terceras partes, cumplen los estándares sine qua non. Modo ejemplo también de mejora, pues como comentábamos, los sine qua non estaban en el 57% en el año 2011, y actualmente casi casi conseguimos la esfera en esta estrella radar de cumplimiento y estamos al 99%. La mayoría de los equipos, como comentábamos, dos terceras partes los cumplen todos, un 28% tienen uno de los estándares que non cumplen y tan solo llega al 8% de equipos que tienen dos o más estándares que non lleguen a cumplir. Por otro lado, en cuanto a la puntuación global, en cuanto a la acreditación de los 347 estándares, hemos pasado del 71 al 93% y del modelo de seguridad del 63 al 95%. Los estándares peor puntuados, sin hacer una lista extensiva, son básicamente aspectos que tienen relación con temas de resultados, alguno de proceso y alguno de alianzas, temas relacionados con la implantación de notificación de eventos adversos que lo hemos ido implantando de forma progresiva y algunos de los equipos evaluados todavía no lo tenían implantado, mecanismos para diferenciar el tema de asistencia e investigación, disponer de resultados en el plan de acogida a ciudadanos, disponer de resultados en el plan de acogida en el código ético, seguimiento de los servicios subcontratados, resultados en proyectos de investigación, resultados de interacciones, resultados en la toma de decisiones al final de la vida o en incidencias tanto en estudios analíticos como de radiodiagnóstico. Ya para acabar, hace referencia que ahora hemos pasado hace poco una encuesta para también conocer la opinión de la gente que ha pasado por esta acreditación y en cuanto a si ésta reflejaba la realidad, porque eso es de las cosas que a veces se dice, que esto es papeleo y que pasas el examen, etcétera, el 88% de los encuestados opinaba que se acercaba o era una buena fotografía de la realidad, el 95% que consigue una buena promoción de la seguridad de los pacientes, promoción de oportunidades de mejora en el 91%, una buena relación y correlación entre acreditación y seguridad de pacientes y lo consideraban útil casi en el 96% de la gente encuestada. Por otro lado, el grado de satisfacción en cuanto al manual era el 77%, aquí hay porcentajes un poco más bajos, una buena comunicación con el auditor, el programa informático inicialmente iba muy lento, aporta valor añadido a la preparación previa y finalmente que no interfiere la visita a la auditoría. Como aspectos en las preguntas abiertas sobre la utilidad del proceso, que consideran, he sacado alguna de las frases que se repetía más en la mayoría de los encuestados a las preguntas abiertas, impulso importantísimo para la calidad de la seguridad, ha significado un cambio cultural, para identificar aspectos de mejora especialmente en seguridad de los pacientes, nos ha servido para ordenarnos, para tener protocolos, procedimientos, para institucionalizar todos estos papeles que luego nadie se había puesto de acuerdo y básicamente mucha gente transmitía que esto nos ha dado una oportunidad para trabajar en equipo. Ejemplos de mejoras realizadas se les pedía, todo el proceso de la seguridad del medicamento, las consultas de urgencias y emergencias, gestión de eventos adversos, organización de las consultas, actualización de protocolos y metodología de trabajo. También les preguntábamos por aspectos negativos y nos destacaban la burocracia, mucho papeleo, falta de tiempo, falta de formación, la aplicación informática poco ágil, la complejidad del modelo y como siempre que uno va a pasar un examen, los días anteriores, tensión y nervios y luego satisfacción para acabar y cumplir con el tiempo estipulado, como conclusiones y retos, haría cuatro conclusiones. Para nosotros la acreditación ha sido un elemento clave que ha promovido la calidad y transmite una garantía y una confianza tanto al ciudadano como a los profesionales. Nos ha servido como modelo de gestión de la calidad en los equipos de atención primaria y creemos que es importantísimo la implicación de las estructuras gerenciales apoyando a los equipos y facilitando el compartir información, el compartir protocolos y no tener que repetir, reiterar en cada equipo cosas que se pueden compartir. La implicación de todos los profesionales y la aceptación por parte de ellos ha sido excelente, como hemos visto en la encuesta. Nos aporta la posibilidad de ir mejorando de forma continuada a través de los planes de mejora que se les exige a los equipos interanuales y, por otro lado, vamos generando una cultura de la excelencia, de la calidad y de la seguridad que a cabo de los años forma parte de nuestro ADN intrínseco. Finalmente, es también un elemento de prestigio para las organizaciones el disponer de estas acreditaciones. Y, finalmente, como retos para el futuro, pensamos que debemos ir consolidando el modelo e irlo evolucionando. Tenemos una tercera parte de los estándares que al 100% de equipos está cumpliendo y posiblemente discrimina poco. Queremos extenderlo a otras unidades en primaria, como pueden ser las unidades de diagnóstico, las de salud mental, los centros de salud mental de extrahospitalarios y de primaria, a los centros de atención a la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, pensamos que con el modelo no hemos potenciado todavía suficientemente elementos como el retraso diagnóstico, la integración asistencial, que son puntos débiles de nuestro sistema y que debemos trabajar probablemente más en profundidad. Y un elemento que tenemos que ir introduciendo en todos estos temas de la seguridad es la participación del ciudadano. Evolucionar en los sistemas de información y encontrar un ese equilibrio en que permita, por un lado, hacer un proceso asistencial seguro y por otro ir disponiendo de información para monitorizar indicadores, sobre todo el resultado, y para acabar ir extendiendo este sistema de notificación de eventos adversos, tanto al ciudadano, porque hemos previsto que también puedan notificar, como desde las oficinas de farmacia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.